¿Qué es la alianza con Cuatro Casas? La alianza con Cuatro Casas es una decisión muy importante, es una decisión fundamental. No solamente para la relación de Posse Veras Ruiz y Cuatro Casas, sino realmente para poder prestar un servicio de primer nivel. A los inversionistas extranjeros que quieran realizar operaciones en Colombia, lo mismo que la de apoyar a los inversionistas colombianos que quieran desarrollar inversiones en España, en Portugal y en general en el exterior. A nosotros nos contribuye mucho y esperamos poderle contribuir en forma recíproca muy bien a Cuatro Casas y a cada uno de sus clientes. Respecto a la jornada, me parece que ha sido una jornada muy interesante. Yo creo que ha atraído a muchos de nuestros clientes y gente involucrada en las inversiones en Colombia. Colombia va a tener muchísimos proyectos con una economía en infraestructura, en servicios, por ende en consumo, en inversión extranjera. Se ve muchísimo interés por parte de los clientes y de Cuatro Casas por los proyectos en Colombia y por el país en general. Y los ponentes yo creo que han estado magníficos, yo creo que han dado una visión muy completa de la situación política y económica en Colombia, a vida cuenta de los momentos que están viviendo. Por lo tanto, yo creo que ha sido una satisfacción y yo creo que ha sido un éxito la jornada de hoy.